Son los movimientos. Antes os ponía una imagen del ajedrez. Yo creo que sirve muy bien para ver este panorama terminológico, de donde parte el término estrategia, que en realidad es un término, como bien sabéis, que procede del ámbito militar, del ámbito bélico, como el arte de dirigir las operaciones militares, tal y como, por ejemplo, lo define el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española y de las academias de la lengua española. Pero efectivamente, considerándolo como procesos, como procedimientos, por encima de esas tácticas o técnicas que serían más concretas, más materiales. Las tácticas serían los movimientos de las fichas del ajedrez que realizamos mediante técnicas y con una serie de habilidades que son más personales y que dependen mucho de cada uno de nosotros. Las estrategias, en palabras de Martín Leralta, regulan, controlan y evalúan los modos de actuación del aprendiente, se dirigen a un objetivo concreto de cara a optimizar los resultados de sus tareas de aprendizaje lingüístico, de comunicación y procesamiento de la información de la lengua meta y se orientan a fomentar el desarrollo personal del individuo como aprendiz y usuario de la nueva lengua. Entonces, sin duda, fomentan de una manera muy práctica la autonomía de nuestros estudiantes. Si nos fijamos en un ejemplo concreto, para que esto resulte más tangible y más útil, nosotros, los hablantes, aplicamos las estrategias, ponemos en acción las estrategias con un objetivo. Y utilizamos unas tácticas y unas técnicas. Por ejemplo, si el objetivo es comprender mensajes orales sin poder tomar nota de palabras que nos parecen clave, imaginemos que estamos viendo un informativo, un programa de televisión, pongámonos en lugar de los estudiantes, y aplicamos una estrategia, ponemos en acción una estrategia para cumplir con ese objetivo de comprensión, sin posibilidad de tomar notas. En la clase, por ejemplo, es una situación diferente. Normalmente los alumnos toman nota. Aplicamos una estrategia de repetir mentalmente sonidos para intentar recordar esas palabras. Y ponemos en funcionamiento, realizamos unos movimientos, unas tácticas, como pueden ser fijarnos solo en aquellas palabras que nos parecen más relevantes por la entonación, por la gestualidad del hablante. Recogemos la importancia de la comunicación no verbal que señalabais al principio. Y lo realizamos con una serie de habilidades más o menos efectivas, como asociar palabras a otras que tienen sonidos similares en la lengua materna, repetir mentalmente de una manera continua. ¿Podríamos aplicar este esquema de tener un objetivo en mente, aplicar una estrategia y ponerla en acción mediante una serie de tácticas, es decir, movimientos y de técnicas, habilidades, a cualquiera de las estrategias de comunicación que vamos a enumerar después? O sea, que nos puede dar un buen panorama para tener en cuenta cómo actuar. ¿Qué son entonces las estrategias de comunicación? Esta es una definición que os planteo yo, que recoge, creo, algunos de los elementos fundamentales del concepto de estrategia de comunicación. Es un conjunto de operaciones cognitivas, de técnicas, de recursos lingüísticos, tanto verbales como no verbales, que usamos. Usamos, importante, porque es la lengua en uso, efectivamente, es la parte de acción de la lengua, de toma de decisiones en las actividades de la lengua, tal y como se especifican ahora en el marco, en el volumen complementario, en el plan curricular, las habituales y las clásicas destrezas lingüísticas, comprensión, producción, interacción y mediación, cuando experimentamos problemas comunicativos y buscamos ser eficaces. Entonces, ahí veríamos esa dimensión de los recursos puestos al servicio de las destrezas en el uso de la lengua y con la intención de cumplir una serie de objetivos. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué estrategias de comunicación usáis más habitualmente vosotros en vuestra lengua materna? O, si queréis poneros también en la situación de estudiantes de una lengua extranjera, no solo de vuestros estudiantes, sino de vosotros mismos. Todos lo hemos sido, lo somos y lo seremos, ¿no? Estudiantes de una lengua extranjera. ¿Qué estrategias de comunicación usas habitualmente? Os invito a escribir de nuevo en el chat y compartir un poco cuáles son vuestras estrategias de comunicación top. A ver, Óscar, si me puedes pasando algo. Sí, ahora vamos a ver que estarán reflexionando sobre el tema. Les estamos dejando aquí bastantes reflexiones sobre la mesa. Mira, ya tenemos algunas respuestas, te las leo si quieres. Bueno, pues aquí nos cuentan miradas, gestos, usar cosa en lugar del nombre, de lo que quieres nombrar, si no recuerdas la palabra, parafrasear, repetir, repetir literalmente. ¿Se repite mucho imágenes? ¿Utilizar imágenes? ¿Supongo una repetición más visual? Sí, sí, la ayuda de la imagen, efectivamente. Utilizar la imagen como ayuda para compensar carencias en el plano verbal, esa es muy habitual, ¿sí? Exacto, sí. Nos lo dicen más de recursos visuales. También, bueno, vuelven a hablar del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, asociación de imágenes. Vale. Veo que sois ya muy de la generación audiovisual, ¿eh? Total, total. De la generación de la imagen y la comunicación no verbal tan, tan importante, por supuesto. Sí, efectivamente, ¿no? Esas y otras muchas. Yo os presento aquí algunos ejemplos de Yasuna Katani, que trabaja sobre el inglés como lengua extranjera, pero en realidad los procesos son los mismos, ¿no? Los que subyacen a las estrategias de comunicación en el aprendizaje de una segunda lengua. Y ahí tenéis en rojito algunas de comprensión auditiva y en verde algunas de las estrategias también que se utilizan en la expresión oral, ¿no? En las actividades productivas. Pues presto atención a la primera palabra de una oración para anticipar si es interrogativa o no. Intento averiguar la intención del hablante, captando palabras que me son familiares. Averiguar la intención no es fácil siempre, ¿eh? Hay que estar ahí con la competencia pragmática, ¡pum! Muy despierta. No me supone un problema si no puedo entender cada detalle de lo que escucho, ¿vale? Efectivamente, aunque a veces y en los niveles iniciales los estudiantes sí que tienden y tienen como esa necesidad de entender palabra por palabra, ¿no? Para sentir confianza. Anticipo lo que el interlocutor va a decir basándome en el contexto fundamental. Uso gestos cuando tengo dificultades en la comprensión, ¿no? Y hago descripciones, por ejemplo, mediante gestos. Igual que puedo hacer descripciones también mediante el código verbal, el código lingüístico. Pienso primero lo que voy a decir en mi L1 y luego lo construyo en la L2, sobre todo al principio, ¿no? En las primeras fases. Intento enfatizar el verbo de la oración para que se me entienda mejor. Es verdad cómo focalizamos a veces determinadas partes de lo que decimos, ¿no? Porque creemos que entendiendo eso va a ser más fácil entender lo demás. Me tomo tiempo para expresar lo que quiero decir. Presto atención a la gramática, al orden de las palabras. Reduzco el mensaje y uso expresiones simples. Pensad que muchas veces los profesores lo que hacemos es eso. Es investigación, el llamado teacher talk, el discurso del profesor, ¿no? Cómo realizamos simplificaciones. Repetimos muchas veces las cosas para dar oportunidades a los estudiantes de que las capten en diferentes momentos. Simplificamos y a lo mejor utilizamos términos que sabemos que les van a resultar más familiares, más fáciles de captar, ¿verdad? Bueno, en lugar de las estrategias de comunicación, en la investigación general de L2, iría desde ese plano de la didáctica, esos primeros estudios de Larry Selinker del 1972 con el concepto de interlanguage, de interlengua, y también de la conversación extranjera, del foreign talk, ¿no? Teniendo en cuenta las conversaciones entre nativos y no nativos, el concepto que nos vino a salvar la vida a todos de competencia comunicativa, ¿no? Planteado por Del Himes y luego llevado a la didáctica de segundas lenguas. Una de sus subcompetencias, la competencia estratégica, planteada, por ejemplo, por Michael Cannell como una subcompetencia de la competencia comunicativa. Otros autores consideran que la competencia estratégica queda fuera de la competencia comunicativa, que es más general. Bueno, hay razones para creer también en ello y desde un punto de vista práctico, pues tiene también sentido, ¿no? Y la competencia estratégica formada por las estrategias de aprendizaje y las estrategias de comunicación. Hay otros autores en la literatura especializada que no ven diferencias apreciables entre estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación. En este sentido también hay mucho escrito y hay mucha investigación. En realidad yo creo que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista operativo, y ya os digo que yo soy muy pragmática en el aula, quizá eso me venga dado de mi experiencia dando clase de español para extranjeros. Y dando clase de español como lengua materna, no para filólogos, porque mis alumnos son estudiantes de periodismo, son estudiantes de comunicación. Y sobre todo intento realizar con ellos un acercamiento a la lengua lo más operativa posible, ¿no? Que vean la lengua como, sí, como una herramienta, pero también como parte de nosotros, algo que realmente usamos para comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, las estrategias de aprendizaje y las estrategias de comunicación vienen muchas veces de la mano, comparten procedimientos. Y lo que suele distinguirlas en la teoría, más en la teoría que en la práctica, es que las estrategias de aprendizaje están más encaminadas al hecho de aprender y las estrategias de comunicación más encaminadas al momento concreto de la actuación, ¿no? De la puesta en funcionamiento de las destrezas para comunicarnos mejor. Pero es verdad que también utilizamos estrategias de aprendizaje para comunicarnos, estrategias de comunicación para aprender. Es verdad que cuando desconocemos una palabra, por ejemplo, cada uno de nosotros en una lengua extranjera, o ¿cómo aprendemos palabras nuevas en la lengua extranjera? Bueno, pues eso serían estrategias de aprendizaje. Pero esas estrategias de aprendizaje nos van a servir luego también en la comunicación real, ¿no? En el día a día y en las situaciones comunicativas auténticas de interacción, ¿vale? Entonces, ya os digo que es interesante considerar un poco la perspectiva de los autores, pero en la práctica y en la didáctica a nosotros a nivel operativo esa distinción, pues no nos resulta necesaria, ¿no? No nos resulta útil. Y llegamos así a lo que son las estrategias de comunicación en sí mismas, que hay diferentes también perspectivas de análisis en el estudio de las estrategias de comunicación. Hoy no voy a entrar en ello, pero hay una dimensión interaccional y otra más psicolingüística. De nuevo, yo creo que las dicotomías no son reales, porque lo que funciona es lo ecléctico y lo que toma de una y de otra. Pero lo que sí tengo claro es que en el plano de las estrategias de comunicación, las que son efectivas, las que hay que enseñar en el aula, los recursos que debemos dar a los alumnos, son esas estrategias compensatorias que les sirven para resolver problemas comunicativos cuando hacen uso de una paráfrasis, cuando utilizan una aproximación, un sinónimo, ¿no? Antes una de los asistentes decía utilizo la palabra cosa cuando, es decir, el término comodín, el término baúl cuando no sé el término exacto y quizás lo defino, ¿no? Y realizo aproximaciones pues en función del nivel que tengo. Yo recuerdo un estudiante de nivel inicial que desconocía la palabra colchón. No es tampoco una palabra muy frecuente ni de las que aparecen al principio en los manuales, ¿no? Por índice de frecuencia y supo expresar lo que quería decir diciendo algo tan sencillo como cama sin piernas, ni siquiera sin patas, sino sin piernas. Y yo recuerdo en esa interacción que fui capaz de entenderle. Luego ya pues con retroalimentación y poco a poco, lógicamente, el estudiante va consiguiendo, ¿no? Va interiorizando la palabra. En la investigación de español como lengua extranjera, esta parte la voy a pasar un poquito más por encima, pero sí me interesa hacer un recordatorio de todas estas obras de referencia que nos han traído la competencia comunicativa, las estrategias de comunicación, hasta el plano de la didáctica, ¿no? Hasta el plano de introducirlas en los currículos. Pues desde esa versión inicial del plan curricular del Instituto Cervantes del 94, pensad que el Instituto Cervantes se fundó en 1991, ¿no? Este año están con los 30 años de la fundación tan inicial, a lo que recoge efectivamente el marco común europeo de referencia en la versión española de 2002 del Instituto Cervantes, donde ya se sustituye ese modelo de las cuatro destrezas que aparecía en el plan curricular del 94, de comprensión lectora, expresión oral, de la comprensión auditiva, ¿no? También y de la expresión escrita, por el concepto de actividades de la lengua, ¿no? De ver efectivamente la lengua como acción, el uso comunicativo, actuar, acción, ¿no? El enfoque orientado a la acción. Y ahí ya se recogen tres categorías para elaborar las escalas de dominio de la lengua y en ellas podemos ver las estrategias comunicativas que vienen de la mano de las competencias comunicativas de la lengua, tal y como se recogen en el marco, ¿no? La competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. Efectivamente, el marco recoge esa orientación de competencias generales de ese saber, ese saber hacer, ese saber ser y el saber aprender, que sería un poco toda esa dimensión de la competencia de aprendizaje que confluye y que lleva efectivamente hacia la autonomía. En la versión del plan curricular del Instituto Cervantes del año 2006, donde ya se establecen los niveles de referencia, podemos ver de una manera más detallada, más concreta, en algunos de los inventarios. Os he puesto y estáis viendo ahora proyectado un ejemplo concreto de lo que sería dentro de procedimientos de aprendizaje el procesamiento y la asimilación del sistema de la lengua, ¿no? Y uno de los ejemplos concretos de estrategia, la inferencia. La inferencia, la deducción, es probablemente de las más productivas y es una de las que realizamos también en nuestra L1 constantemente, ¿no? Tanto en la comprensión lectora como, por supuesto, en la comprensión auditiva. No es algo exclusivo de las destrezas orales, sino que son procedimientos que subyacen de manera general a la recepción de mensajes, ¿no? Por eso es tan importante y es tan útil hablar de esa clasificación de destrezas productivas, de destrezas receptivas, ¿no? Entonces, inferir significados en un texto a partir de la información proporcionada por el contexto o incluso si nos centramos en el cotexto, es decir, su propio contexto lingüístico, todo lo que hay antes, todo lo que hay después, ¿no? Las relaciones también sintagmáticas y paradigmáticas que se establecen entre las palabras, ¿no? Eso, uy, no he dejado de compartir, ¿verdad? No, Raquel, seguimos viendo la diapositiva del plan curricular del Instituto Cervantes. Ah, vale, pero a mí me ha pasado algo... Un momentito... Ah, a ver... Es que ahora sí que me veo yo abajo... Sí. Un segundito, porque ahora no veo cómo pasar la... Un momento, por favor. Vale, sí, sí, no te preocupes. Tranquila, puedes eso, volver a compartir y... Sí, voy a volver a compartir. Sí. Sí.